Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Lavado como una espina Y así va pasando el tiempo Sin a ti nada decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás oírte Cosas de oírte no quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Por quitarme del pecho Es lo que me va moviendo Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor Mi lucero Que de sentirte tan lejos De a poco a poco Me estoy muriendo Te quiero que estés conmigo Como en un final de cuentos Como quisiera decirte Como quisiera decirte Cuando te quiero Como quisiera decirte Como quisiera decirte Gracias por ver el video.